Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Vladi Arredondo y les hablaré del cálculo de conductores para proyectos fotovoltaicos. Antes que nada, quiero agradecer a Meric por abrirme este espacio y poder compartir con ustedes esta pequeña charla técnica. Y bueno, sin más, comenzamos con el objetivo. Bueno, el objetivo de esta presentación es dar a conocer los principios fundamentales del diseño del cálculo de conductores para proyectos fotovoltaicos aplicando la norma 01-CD-2012, que es la que actualmente está vigente. Como muchos saben, el artículo 690 de la norma está especificado para sistemas fotovoltaicos. Ese artículo es dedicado para este sistema, que son los fotovoltaicos. Entonces, tenemos el artículo 690 que nos habla de los alcances. Estos van desde arreglos de circuitos, inversores, controladores, sistemas interactivos, autónomos, de salida de corriente alterna o directa. Podemos ver en las imágenes algunos de esos componentes, que son desde microinversores, protecciones, etc. También podemos observar que dentro de este sistema tenemos la red colectora, en el que se puede ver en estas pequeñas imágenes que muestran las diapositivas. Entonces, tenemos desde una celda solar, que es la parte más pequeña de un módulo, el módulo tal cual, que está conformado por celdas, lo que es un panel y un arreglo fotovoltaico. Este debe de estar protegido por fusibles y diodos de bloqueo, en caso de que tenga más de tres strings en paralelo. Esto para evitar corrientes de retorno o cualquier clase de disturbio que pueda afectar nuestro string directamente. Bueno, uno de los componentes fundamentales de lo que es el sistema fotovoltaico son los conductores. Y entonces, aquí nos vamos a enfocar a cómo calcularlos. Todo personal involucrado en sistemas fotovoltaicos, como lo son ingenieros, proyectistas, instaladores, verificadores y otros personal más, han aplicado la norma 01-C-2012 o en su efecto en NEC por mucho tiempo. Pero este artículo es relativamente nuevo. Tiene no muchos años que se publicó en la norma, pero tiene muchos cambios de manera abrupta. Entonces, eso nos obliga a mantenernos actualizados de manera constante. Este tema va enfocado al cálculo de conductores. Como bien sabemos, la norma en el capítulo 215-2 nos habla de cómo calcular lo que son los alimentadores hasta 600 volts. Entonces, podemos ver lo que nos dice la norma. Dice que los conductores de alimentadores deben tener una capacidad no menor que la necesaria para suministrar energía a las cargas calculadas. El tamaño mínimo del conductor, del circuito alimentador, aquí hay una palabra muy clave, es antes de la aplicación de cualquier ajuste o factores. Esa palabra es clave. Debe de tener una capacidad permisible no menor a la carga no continua, más el 125% de la carga continua. Entonces, aquí tenemos la palabra debe que nos está obligando y también nos habla de correcciones por ajustes. Aquí tenemos una imagen que nos muestra lo que nos está indicando la norma en el artículo 215. Tenemos 200 amperes de carga continua y vemos cómo se le aplica un porcentaje del 25% a este cálculo para tener una ampacidad correcta de nuestros conductores. Pero también tenemos el artículo 210-19, que ese nos habla de los circuitos derivados. En él nos dice, los conductores de circuitos derivados deben tener una capacidad, otra vez la palabra deben, no menor a la correspondiente a la carga máxima que será alimentada. Cuando un circuito derivado suministra cargas continuas o una combinación de cargas continuas y no continuas, el tamaño mínimo del conductor de circuito derivado antes de la aplicación de cualquier ajuste o corrección. Otra vez nos habla de factores de corrección o de ajuste y nos da el texto, deberá tener una ampacidad permisible no menor a la carga no continua más el 125% de la carga continua. Entonces, para cálculos de circuitos alimentadores y circuitos derivados, nos está dando ciertas reglas que debemos de seguir. Entonces, aquí también podemos observar lo que acabamos de leer. Tenemos un factor de ajuste de 25% a la carga que tenemos llamada nominal y en base a ella vamos a seleccionar nuestro conductor. Pero para los circuitos fotovoltaicos de corriente continua, aquí es importante que esta corriente es continua, se debe seleccionar de acuerdo a 690-8. Aquí tenemos un texto de la misma norma que nos habla de la ampacidad y valor nominal de los dispositivos de protección contra sobre corriente. Aquí nos dice que se deben de considerar como constantes, o sea, una carga continua, las corrientes del sistema fotovoltaico. Entonces, también nos dice que debe de conducir no menos del 125% de la corriente máxima calculada. ¿Cuál es la corriente máxima? Entonces, vamos a verla porque nos está hablando de corriente máxima. Aquí podemos observar lo mismo. ¿Qué tenemos en 190-8? El dimensionamiento y corrientes de circuitos. Nos dice, el cálculo de la corriente máxima, ya vimos en el texto anterior, es la definición de corriente máxima. La corriente máxima para un circuito específico se debe de calcular de acuerdo a uno, a cuatro siguientes. Entonces, tenemos cuatro opciones y nos está hablando de corriente máxima. Tenemos la corriente de circuito de una fuente fotovoltaica. La corriente máxima debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo, multiplicándola por el 125%. Esto nos dice, la corriente de cortocircuito del módulo de tu sistema fotovoltaico, multiplicándola por el 25% extra. Entonces, vamos a tener ya la primera regla en juego. La segunda nos dice, la corriente máxima debe ser la suma de las corrientes máximas de los circuitos, de las fuentes en paralelo. Aquí arriba nos hablaba de módulos, aquí nos está hablando de fuentes. Y nos dice, se le calcula como el inciso 1 anterior, de manera similar. Entonces, también tenemos la tercera regla en juego, que es corriente de circuito de salida del inversor. La corriente máxima debe ser la corriente permanente de salida del inversor. Esto, yo puedo hacer mis cálculos teniendo mi corriente de cortocircuito y agregar el 1.25%, bueno, el 1.25 de factor. Pero, si mi inversor me dice, ¿sabes qué? Las terminales tienen la ampacidad, digamos, de 20 amperes y mi cálculo me salió de 22. Yo debo de tener en mente que mi máxima corriente va a ser la del inversor, la que me está indicando en la placa de datos. Yo no puedo superar eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esta situación. La corriente máxima debe ser la corriente permanente en la salida del inversor. También debemos tener en cuenta que se deben de utilizar los valores de la ficha técnica del fabricante, porque la corriente de salida del inversor puede cambiar según el voltaje de entrada. Entonces, estos puntos son muy importantes, pero hay que tener en mente que aquí únicamente estamos hablando de corriente máxima. Todavía no estamos teniendo nuestra corriente de diseño para seleccionar la ampacidad de un conductor. Entonces, debido al texto de la NOM en el 690-8, muchos proyectitos fotovoltaicos aplican el factor de 125% a las corrientes máximas. Esta corriente máxima, como ya vimos anteriormente, ya tiene un 25% extra. Entonces, adicionalmente, agregan los factores de corrección. Esta interpretación muchos la tienen debido a que en los artículos que leímos anteriormente, que es el 215-2 y 210-19, en el que nos decían que deben de aplicarse factores de corrección. Entonces, muchos proyectistas hacen eso, ya tienen una corriente máxima, la agregan un 25% extra más y todavía le agregan factores. Entonces, esto, sin quererlo, muchos proyectistas lo hacen y sobredimensionan su sistema, sus conductores. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño problema porque estamos incluso sobredimensionando el sistema y es un gasto innecesario. Entonces, podemos remitirnos a lo que es el artículo 690-3 de la NOM. Ese nos dice lo siguiente, cuando los requisitos de otros artículos de esta NOM y el artículo 690 difieran, deben aplicarse los requisitos indicados en 690. Y si el sistema funciona en paralelo con una fuente primaria de energía eléctrica, se aplicarán 705-14, 705-16, 705-32 y 705-143. Incluso si tenemos áreas peligrosas, también estamos obligados a contemplarlas. Entonces, este artículo nos dice, ¿sabes qué? Enfócate a lo que te estoy pidiendo en 690 y haz un poco de lado, por así decirlo, lo que tenemos en los artículos de circuitos derivados y circuitos alimentadores. Entonces, tenemos en 690-8B2, ¿cómo calcular la empacidad de un conductor? Y nos dice lo siguiente, los conductores del circuito deben ser seleccionados para conducir cuando menos la mayor corriente determine en A y B. O sea, aquí está diciendo, tienes que calcularlo de las dos maneras. Estás obligado por la palabra debe. Entonces, vamos a ver la primera forma de calcularlo. Dice, el 125% de las corrientes máximas calculadas en 690-8. Como ya vimos, las corrientes máximas ya tienen una corriente de cortocircuito por 1.25. A eso, agrégale el 25% más, sin ningún factor adicional de corrección. Entonces, a eso nos lleva a una fórmula simple. La corriente de cortocircuito por 1.25 y ese resultado multiplicarlo nuevamente por 1.25, sin ningún factor. Otro método que nos da la norma es el B. Dice, las máximas corrientes calculadas, o sea, la corriente de cortocircuito por 1.25, después de que las condiciones de uso se han aplicado. Entonces, estas dos formas nos los exige la norma calcularlas, porque una puede ser mayor que la otra y debemos de basar nuestros cálculos para selección de conductores en la mayor. Entonces, por lo tanto, el cálculo de circuitos derivados y alimentadores en instalaciones eléctricas fotovoltaicas se deben de aplicar el 125% de la corriente máxima y los factores de ajuste o corrección de forma simultánea. Entonces, como ya les mencioné, la norma nos obliga a calcular los métodos anteriores, ambos casos de forma independiente, y luego elegir el método que da el resultado mayor. Es el requisito de usar el 25% de la carga continua o el 125% de la corriente máxima en circuitos fotovoltaicos de corriente continua se incluyó en el NEC desde hace muchos años para evitar la operación indebida de dispositivos de protección contra sobrecorriente. Esto porque muchas veces los conductores operaban al 100% y los sistemas de protección se disparaban. Entonces, se trató de evitar esta situación. El incremento de temperatura asociado con las pérdidas en los conductores por I cuadrada R se ocasionaba que el elemento térmico de los dispositivos de protección contra sobrecorriente se calentaran y provocaran disparos individuos. Entonces, se decidió limitarlo al 80% de los conductores que trabajaban en forma continua. O sea, agregar el 25% extra o dividirlos sobre el punto 8, los cuales son recíprocos. En varias ocasiones vemos la frase condiciones normales de uso e inmediatamente pensamos en la aplicación de factores. Eso lo vemos incluso en la norma, en el artículo 100. Podemos tener un ejemplo, su definición de ambacidad. Nos dice, la corriente máxima de un conductor puede transportar continuamente bajo las condiciones de uso. Ya tenemos esa palabra. Entonces, vemos que la norma usa esa palabra, pero ¿cuáles son las condiciones de uso en nuestro caso de conductores fotovoltaicos? Las condiciones que afectan a la ambacidad de un conductor influyen en la selección de su tamaño, o sea, aplicación de factores de corrección, son las siguientes. El número de conductores en la canalización. La temperatura alrededor del conductor, o sea, la temperatura ambiente. Las limitaciones por temperaturas en las terminales de equipos. Eso es muy importante. Exposición de la canalización a la luz solar o por encima de las OTAs. Entonces, estos son los puntos principales que pueden afectar a nuestro conductor y son los llamados factores de corrección. Aquí tenemos un ejemplo claro, tenemos nuestras canalizaciones y vemos que están separados de la azotea o del techo por una altura de 7 octavos de pulgada y aquí podemos ver que nos va a afectar lo que es la radiación solar. Esos factores de corrección los vemos en las tablas 310-15B2A y 310-15B2B. Aquí podemos ver el artículo 310-15B3C antes que los anteriores. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de un factor de ajuste por radiación solar. Nos dice que si está de 0 a 13 milímetros a nuestra temperatura ambiente vamos a sumarle 33 grados Celsius. Si tenemos de 13 a 90 milímetros vamos a sumarle a nuestra temperatura ambiente 22 grados Celsius y así sucesivamente. Esta tabla se encuentra en el artículo 310-15B3C pero en el proyecto de la norma, la norma 01-C de 2018 esta tabla se eliminó y se cambió, bueno, se eliminó y entró en su lugar el texto siguiente que nos dice que las canalizaciones y cables expuestos a luz solar en azoteas cuando los conductores o cables están expuestos a la luz solar directa las canalizaciones o cables deben instalarse a una distancia mínima por encima del techo de 2.3 centímetros. Ya nos habla de una obligación debe. Cuando la distancia entre el techo y la parte inferior de la canalización es menor a 2.3 centímetros se agregará una temperatura de 33 grados Celsius a nuestra temperatura ambiente. O sea, la tabla anterior ya desapareció por este nuevo texto en la norma de 2018. Esta todavía está en proyecto, todavía no se publica por lo que todavía nosotros como proyectistas debemos aplicar la norma 012 que es la que está actualmente vigente entonces debemos de tener eso en mente. Ese incremento lo debemos de tener en nuestra temperatura ambiente y aquí tenemos nuestra tabla 300-15B2A que tenemos los factores de corrección basados en temperatura. Entonces, el ajuste que hicimos anterior lo vamos a sumar a nuestra temperatura ambiente y buscarlo en esta tabla para ver qué ajuste de corrección vamos a tener. Aquí tenemos las columnas de 75, 90, 60 grados para los conductores. Tenemos también el ajuste por conductores que llevamos en nuestra canalización llamado factor de agrupamiento. Este, si tenemos de 4 a 6 conductores tenemos nuestro porcentaje que le vamos a aplicar como factor de agrupamiento. Este lo tenemos también muy en cuenta porque nos puede afectar en nuestro cálculo para la ampacidad. Y otro, bueno, como ya les había comentado son las limitaciones, otro punto importante son las limitaciones de temperatura en las terminales. Esto debido a que muchas veces seleccionan un conductor a 90 grados y nuestra terminal está a 75. Entonces, todos nuestros cálculos deben realizarse de acuerdo a la terminal que es el eslabón más débil. Entonces, yo debo de tener mucho en cuenta que nuestro sistema esté correcto, que tengamos nuestras mismas terminales con la ampacidad del conductor a la misma temperatura. Entonces, tenemos el artículo 110-14C que nos habla de esto. Y aquí tenemos que la temperatura nominal de operación del conductor asociada con su ampacidad debe seleccionarse y coordinarse en forma que no exceda la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Es lo que les mencioné. También nos dice que se permite el uso de conductores con temperaturas nominal mayor a la especificada para terminales cuando se utilizan factores de ajuste por temperatura o corrección por ampacidad. Entonces, este texto nos dice ok, puedes utilizar la columna de 90 grados, pero para eso tienes que corregirlo con tus factores de ajuste. Entonces, ese es un texto importante ya que en el mismo 110-14C1 tenemos las disposiciones para cuando nuestra corriente es menor a 100 amperes y nos da unas reglas. Nos dice si tu conductor es, bueno, tu corriente que va a circular por el conductor es de 100 amperes o menos, tú debes de basarte y seleccionar tu conductor en la columna de 60 grados. De misma manera, tenemos la regla para arriba de 100 amperes que circulan por nuestro conductor. Nos dice que para arriba de 100 debemos de usar la columna de 75 grados, pero también debemos de recordar que lo que es la raíz de este artículo nos dice que se permite pasar de columna una vez que apliquemos los factores de corrección. Aquí vemos algunos ejemplos donde se ajusta por agrupamiento, tenemos una corriente y se le aplica un factor de corrección y tenemos una corriente final de acuerdo a la ampacidad de este conductor, también respetando las terminales de cada equipo que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo donde las terminales nos muestran que, digamos, tiene 75 grados Celsius, nuestro conductor debe ser 75 y si es de 90 debemos de ajustar todos nuestros cálculos al eslabón más débil que en este caso serían las terminales. Bueno, pues, teniendo todo esto en mente, podemos pasar a un ejemplo para que quede más claro y, bueno, el ejemplo dice lo siguiente, ¿cuál es la ampacidad mínima del conductor del circuito fotovoltaico antes de la aplicación de corrección o ajuste? Aquí también hay que leer con mucho cuidado porque me estoy diciendo antes de la aplicación de factores. Entonces, nos da un ejemplo formado por un circuito como un circuito fuente con tres módulos de corriente continua conectados en serie con los datos técnicos del siguiente módulo. Aquí tenemos la ficha técnica y nos dice que debemos de suponer que las terminales están clasificadas a 75 grados. Entonces, ya tenemos nuestra ficha técnica con nuestro dato de corriente de cortocircuito del módulo y, pues, pasamos a calcular el conductor. Como nos... Si recuerdan, el artículo 690-8B2A nos decía que debemos de calcular la ampacidad del conductor teniendo la corriente de cortocircuito del módulo y lo vamos a multiplicar por 1.25 y, posteriormente, multiplicarlo nuevamente por 1.25. Entonces, aquí tenemos nuestra corriente de cortocircuito de esta ficha técnica del módulo. La sustituimos que es 9.18 por 1.25 y tenemos como resultado 11.47 amperes pero esto, esta parte apenas es la corriente máxima. También nos dice que debemos multiplicarlo nuevamente por 1.25. Se realiza la operación de vida y tenemos que nuestra corriente de diseño es de 14.34 amperes. Con esta corriente vamos a seleccionar nuestro conductor. Entonces, aquí yo ya sé... Bueno, ya se seleccionó la ampacidad del conductor que sea de calibre 14 a 75 grados. Los 75 grados, recuerden que nos lo dio anteriormente el texto que nos decía que vamos a suponer las terminales a 75 grados. Este conductor de calibre 14 tiene una ampacidad máxima de 20 amperes por lo cual es correcto pero también nos dice que después de la corrección o ajuste debemos de aplicar este... el segundo método que es por medio de factores. Entonces, los conductores del circuito deben tener una ampacidad para transportar el 100% de la sección 690-8A después aplicar la corrección de ampacidad del conductor en lo que son los factores que los vemos en 310-15B2A y 310-15B3C y ajustarlos de acuerdo con 310-15B3A. Cuando se realicen los cálculos de corrección y ajuste de la ampacidad del conductor usaremos la ampacidad del conductor indicada en la columna 90 de 90 grados de la tabla 310-15B para lo que son conductores con aislamiento RHH RHH-2 USE-2 y cable fotovoltaico a 90 grados. Entonces, este texto nos dice está bien que me hayas hecho el cálculo anterior pero también estás obligado a calcularlo aplicando factores de corrección por temperatura agrupamiento y radiación solar. Y una vez que lo hagas puedes pasar a la columna de 90 grados pero debes utilizar este tipo de aislamiento esto debido a pues que deben de ser para nuestra instalación sea adecuada a los rayos ultravioleta en rayos solares entonces este tipo de aislamiento es el correcto. Aquí podemos verlo como nos dice que son los tipos de aislamientos para circuitos fotovoltaicos se pueden utilizar otros aislamientos sí pero nos veríamos obligados a usar canalización de manera obligatoria con estos podemos evitarlos pero teniendo la condición de que no estén expuestos a maltrato físico entonces es importante esta cuestión de los aislamientos bueno entonces del ejemplo anterior hay que verificar si la ampacidad del circuito formado por dos conductores de cobre tipo USE-2 de cable fotovoltaico de tamaño 14 AWG instalado en canalización protegida del sol otra parte importante dice que aquí no vamos a agregar factor por radiación solar porque está protegida del sol a una altura de 2.54 centímetros por encima del techo donde se tiene una temperatura ambiente de 32 grados celsius para alimentar una fuente fotovoltaica formada por tres módulos de corriente continua conectados en serie con los datos técnicos del siguiente módulo y ver si cumple con la norma entonces hacemos el cálculo de la segunda manera y tenemos que la ampacea del conductor a 90 grados es de 25 amperes según la tabla 310 15 B 16 de la norma y nuestra corrección de temperatura va a ser de 0.96 entonces tenemos que nuestra ampacea del conductor es a 90 grados por la corrección de temperatura sustituimos los valores anteriores obtenidos de tablas y tenemos que la ampacea del conductor a 25 le vamos a aplicar el factor de temperatura el ajuste de temperatura y tenemos una ampacea final o de diseño de 24 amperes entonces nos damos cuenta que tiene suficiente ampacea para conducir las necesidades después de la corrección aquí lo tenemos otro ejemplo para que quede más en claro ya teniendo los dos métodos directamente sería el siguiente ¿qué conductor se utiliza para un arreglo fotovoltaico con una corriente de cortocircuito de 16.28 amperes a una temperatura de 36 grados celsius? recuerden que la norma lo dice haz tu cálculo de estas dos maneras entonces vamos a calcularlo de las dos formas la corriente de cortocircuito por 1.25 nuevamente por 1.25 y por factores entonces sustituimos valores que tenemos aquí en el texto de 16.28 la corriente de cortocircuito por los factores de 1.25 y tenemos una corriente final de diseño de 25.43 amperes este es el primer método que nos dice la norma el segundo es aplicando los factores la corriente de cortocircuito por 1.25 sobre los factores entonces simplemente sustituimos factor de agrupamiento y factor de temperatura el factor de agrupamiento tenemos los conductores que es el positivo y negativo entonces no aplica en un factor de agrupamiento de nuestra canalización no tenemos radiación solar entonces tenemos únicamente nuestro factor de temperatura sustituimos y generamos la operación de vida y tenemos que nuestra corriente final es de 22.36 amperes entonces debemos escoger la corriente más alta que en este caso es 25.43 aquí hubo un pequeño error y se dimensiona en base al resultado final entonces debemos tener muy en cuenta esa parte que debemos de ejecutar los dos métodos y escoger nuestro resultado que sea mayor aquí tenemos otro ejemplo ¿cuál es la ampacidad del conductor en una zona cuya temperatura es de 37 grados Celsius para un ramal de un sistema fotovoltaico compuesto de tres módulos en serie con datos de placa siguientes vemos que se llevan dos conductores en una zona de canalización y está expuesta a los rayos solares y está separado de la zona a una distancia de 20 centímetros aquí ya tenemos factor de temperatura tenemos un factor de agrupamiento que va a ser unitario porque son dos conductores y tenemos un factor de corrección por radiazón solar entonces ya vamos a aplicar en este ejercicio todos los factores que nos está mencionando aquí el ejemplo vamos a aplicar nuevamente los dos métodos el primero que nos dice la norma en el 190-8b que es la corriente de cortocircuito obtenido de datos de placa del módulo simplemente sustituimos en este caso es 11.22 amperes y hacemos nuestra operación primero por 1.25 y nuevamente el resultado que se tenga de esta operación multiplícala por 1.25 por último tenemos que nuestra corriente de diseño va a ser 17.53 amperes este resultado es del primer método el segundo ya aplicando todos los factores tenemos nuestra corriente de cortocircuito por 1.25 sobre los factores pero aquí recuerden que el factor de agrupamiento es unitario tenemos únicamente conductor positivo y negativo entonces nos enfocamos a nuestro factor de temperatura el texto nos decía que tenemos 37 grados celsius entonces debemos de buscarlo en la tabla aquí de 300 y 15 pero también hay que recordar que está expuesto a la radiación solar y nos dice que está la canalización separada a 20 centímetros entonces nosotros buscamos antes de aplicar esta buscar nuestro factor de temperatura debemos de ajustarlo de acuerdo a nuestra exposición a la radiación solar y tenemos que 20 centímetros está dentro de esta columna que nos da la norma nos dice que nuestro sumador de temperatura va a ser de 22 grados celsius entonces estos 22 grados celsius los vamos a sumar a nuestra temperatura ambiente de 37 aquí lo ven 37 grados celsius le sumamos el sumador de temperatura por exposición solar y tenemos una temperatura final de 59 grados celsius esta temperatura final ya ajustada ahora si la buscamos en nuestra tabla de factor de temperatura pero a 90 grados celsius aquí lo vemos bueno la columna de 90 que es nuestro conductor recuerden que una vez que aplicamos factores ya podemos usar la columna de 90 entonces tenemos que a una temperatura ambiente de 59 grados celsius nuestro factor va a ser de 0.71 sustituimos nuestra fórmula y tenemos que nuestra corriente final de diseño va a ser de 19.75 amperes como vemos aquí la mayor es la nuestra corriente que obtuvimos por factores entonces es la que vamos a utilizar para nuestro diseño de bueno para seleccionar nuestro conductor fotovoltaico entonces es importante utilizar los dos métodos ya que por alguna razón uno puede ser mayor que el otro en este caso fue el segundo método fue mayor puede ser incluso este multiplicarlo dos veces por 95 puede ser el mayor entonces debemos debemos y porque estamos obligados a hacer los dos métodos y en base a ello escoger nuestro conductor también vamos a ver un poco de caída de tensión aquí vemos la fórmula de caída de tensión y también vemos un poco lo que es la distancia que yo puedo tirar mi conductor sin perder una determinada caída de tensión entonces como ven nos piden datos simples como es una distancia la corriente máxima esta ya no es de cortocircuito y la resistencia del conductor esta resistencia del conductor la obtenemos de la tabla 8 de la norma aquí como ven tenemos la tabla se muestra y tenemos una columna que nos habla de resistencia en corriente continua recuerden que nuestro sistema fotovoltaico es corriente continua pero aquí tenemos también otra cosa clave que estamos a 75 grados debemos ajustar estos datos a nuestro conductor que es seleccionado a 90 grados y pues es recubierto entonces vamos a esta columna las notas de esta tabla nos hablan de lo que es un cambio de temperatura acuérdense que estamos a 75 pero nuestro conductor es 90 debemos ajustarlo y aquí tenemos una fórmula donde nos dice que nuestra resistencia a 90 grados va a ser igual a la resistencia de la columna 75 por 1 más una temperatura 2 que en este caso es de 90 grados del conductor menos la de 75 grados que tenemos aquí en la columna donde el cobre tiene determinado valor y el aluminio también a 75 grados pero ¿dónde metemos estos datos en nuestra fórmula? aquí yo medí la tarea de investigar y en el NEC tenemos lo que es la fórmula correcta aquí hubo un error en la norma se copió mal entonces yo me di la obligación de buscarlo y tenemos nuestra fórmula que es correcta que tenemos una resistencia de nuestro conductor a 90 grados va a ser igual a la resistencia 1 que tenemos en la columna por 1 más alfa que va a agarrar el valor si nuestro conductor va a ser de cobre o de aluminio y lo vamos a multiplicar por la diferencia entre la temperatura de 90 menos 75 grados entonces aquí tenemos un ejemplo en base a nuestro anterior ejercicio calcular la caída de tensión sustituimos simplemente valores tenemos una constante que es 2 la distancia que va a ser a 20 metros y una corriente máxima esa corriente máxima la vamos a sacar del módulo bueno de la placa de datos del módulo fotovoltaico no debe de ser la corriente de cortocircuito aquí nos dan una corriente máxima y es la que se utiliza en este caso es 16.67 amperes la sustituimos y ahora lo único que nos queda es buscar la resistencia de nuestro conductor a 90 grados recuerden que debemos de ajustarla no podemos utilizar los valores directos de la tabla entonces para tener esa resistencia simplemente sustituimos valores en nuestra fórmula la resistencia 1 la obtenemos directamente de la tabla y aplicamos los valores del cobre y obtenemos nuestro resultado que sería 6.73 sacado directamente de la columna de 75 grados aplicamos toda nuestra operación que sea necesaria obtenemos una resistencia del conductor a 90 grados de 7.05 ohms sobre kilómetro entonces esta es nuestra resistencia del conductor a 90 grados entonces ya simplemente sustituimos este valor en nuestra fórmula aquí lo vemos como ya lo sustituimos y obtenemos este valor de 3.01 volts lo sustituimos en la fórmula final y obtenemos que nuestra caída de tensión es de 2.49 volts entonces esta es la forma de calcular la caída de tensión de nuestro conductor pero también es importante saber que la norma no nos obliga a tener una caída de tensión del 5 3% o 2% nos dice que debemos tener 5% haciendo la suma de la caída de tensión del alimentador y de circuitos derivados pero para sistemas fotovoltaicos si es que vamos a estar interconectados a la red CFE nos pide una caída de tensión del 1% y esto es comprensible ya que estamos generando energía lo ideal es que tengamos las menores pérdidas posibles y esa forma es minimizando la caída de tensión entonces si nosotros nos proponemos que nuestra caída de tensión sea del 1% simplemente sustituimos este 1% en nuestra fórmula de distancia lo sustituimos tenemos nuestro voltaje máximo que también lo obtenemos de la placa de datos del módulo por 5 que es una constante la corriente máxima que también lo obtenemos de la placa de módulo y la resistencia que obtuvimos anteriormente sustituimos los valores y vemos que lo máximo que podemos tirar nuestro conductor van a ser 8 metros sin que superemos el 1% de caída de tensión entonces esto es importante hacer un pequeño repaso ver que nuestra caída de tensión en sistemas fotovoltaicos tenemos hay que tenerlo lo mejor lo menor posible son pérdidas al final de cuentas y estamos generando no debemos de generar tantas pérdidas y tener en cuenta que para nuestro dimensionamiento de conductores fotovoltaicos debemos tener en cuenta los factores de temperatura radiación solar agrupamiento y tener en cuenta lo que son las terminales entonces teniendo en cuenta esos cuatro puntos vamos a generar nuestro cálculo correcto y vamos a seleccionar nuestro conductor de manera eficaz entonces eso sería todo y me gustaría agradecerles por su atención y nos estaríamos viendo hasta la próxima gracias